Agradecemos la invitación de parte de Naciones Unidas y de la FAO que promueve estas instancias de diálogo, el saludo a todos los representantes de organizaciones de producción, veo aquí a distintos representantes de la institucionalidad, señores representantes del cuerpo diplomático también y de otros organismos internacionales de cooperación. Bueno, el saludo a nuestro colega, el Ministro Bouvier, con el cual trabajamos en forma constante y permanente para llevar adelante varios de los aspectos que fue destacado aquí, como es el diálogo y la posición de este Poder Ejecutivo en el sentido de confluir hacia una estrategia política que apuntale no sólo una imagen del país, pero también que los sistemas de producción sean sostenibles y sean amigables con el ambiente. Esa imagen que es poco frecuente, que es la presencia de los ministros y en este caso aquí destacado sobre la participación de lo que son las estrategias de los bonos sostenibles emitidos, en los cuales no sólo es la presencia de los ministros, pero también el trabajo de los equipos técnicos involucrados en una estrategia, en una estrategia donde más allá de la imagen del país busca asociar distintos aspectos de la vida nacional, como es tan importante la generación de los recursos de financiamiento, también a un compromiso de carácter ambiental y climático que está implícito en este compromiso de asumir crecientes metas y crecientes ambiciones respecto de los aspectos ambientales. El compromiso es histórico de la producción con el ambiente, en esta administración, lo dirá el Ministro, se eleva el grado de importancia al establecer el Ministerio de Ambiente, pero claramente el compromiso de lo que nos corresponde como responsables de las políticas agropecuarias, el Uruguay viene desarrollándose en muchas décadas distintas legislaciones que apuntan hacia la preservación de los recursos naturales. Entonces no es una cuestión novedosa, tenemos legislación de hace 40, 50 y 60 años vinculadas a los aspectos vinculados a la sostenibilidad sin perjuicios de que en aquella época no se hablaba tanto de la importancia, pero sí hay una conciencia implícitamente relacionada con lo que es el uso de la tierra y la preservación del ambiente en los sistemas productivos que viene de la mano tal vez más de usos y costumbres que de la propia aporte de la ciencia que a lo largo del tiempo fue incrementando su aporte y dentro de lo que son las propias profesiones vinculadas a la agropecuaria están allí vinculadas. Si hablamos de futuro, obviamente que el aspecto de la producción agropecuaria está íntimamente asociado con la suerte de la economía del país. Y esto más allá de que cualquier ciudadano de este país pueda estar absolutamente alejado de la realidad productiva, hay un impacto directo respecto de la suerte del sector agropecuario y lo han demostrado las cifras de los últimos años respecto del crecimiento económico. Cuando hablamos de pobreza, cuando hablamos de pobreza estructural, cuando hablamos de empleo, cuando hablamos de aspectos de carácter social que impactan en nuestro país, evidentemente que la generación de riqueza genuina que tiene el país, que es el resultante de la buena explotación de nuestros recursos naturales, que es la gran riqueza histórica que tenemos y que tenemos que preservar, está íntimamente ligado con cualquier ciudadano más allá de que alguno pueda estar absolutamente alejado del sector agropecuario. Y unas pocas cifras que las vamos a repasar muy rápidamente, tenemos el año 2022, cuyo crecimiento se proyectaba al 5% luego de recuperada la realidad de la pandemia. La corrección del último trimestre del año hizo con que el crecimiento económico al final en el ajuste actual de las cuentas públicas quedó en el 4,7%, porque ya en el último trimestre del año tuvimos el inicio de la incidencia de la sequía. En el año 2023 crecimos al 0,4% y proyectamos este año que el crecimiento podrá estar hasta poder alcanzar el 4% una vez recuperado el problema de la sequía. Pero también es cierto que pasamos de la sequía a las inundaciones. Tenemos zonas del país, porque el niño se anunciaba en todos los pronósticos que a partir de la primavera íbamos a tener una reversión fuerte con un fenómeno del niño muy marcado, pero en realidad buena parte del país estuvo, sí, con un aspecto de reversión, pero tenemos toda una zona del sur del país que hasta el mes de marzo teníamos déficit en los suelos. Y recién a inicios de marzo empezaron las lluvias más abundantes y ahora sí registramos excesos en todo el territorio nacional. Entonces pasamos de una situación de sequía a una situación de inundación en un sentiamén. Y nos genera la alerta ver que a pocos kilómetros de distancia tenemos ese tremendo drama que está viviendo Río Grande del Sur. Las peores inundaciones de la historia. Nos vamos a ir a 200 muertos como mínimo y daños económicos que son inconmensurables en materia de infraestructura y en materia de pérdidas. Vimos decenas de miles de casas inundadas en núcleos urbanos de la Gran Porto Alegre. Un verdadero drama. Y que, ojo, Río Grande había vivido en una magnitud un poco menor en algunas zonas del Vale de Oyacui, afluente del Guaíba, que no llegó a desbordar en aquel entonces. Pero en el mes de septiembre tuvimos inundaciones de enorme magnitud en algunas ciudades equivalentes a las actuales. Es decir, en pocos meses dos eventos que impactan fuertemente. Y estamos a muy poca distancia. ¿Con qué quiero referirme con eso? Que los sistemas de la economía uruguaya, donde cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que hablar de los tres pilares de la sostenibilidad. La económica, la social y la ambiental. Y en ese sentido, con la incidencia que tiene el sector agropecuario en nuestra economía, esto quiere decir que el grado de vulnerabilidad que estamos expuestos es creciente. Y que seguramente algo que no ocurrió, a Dios gracias, pero que podrá ocurrir en el futuro, como una alternancia de sequías, como estas inundaciones que sufren, que no estamos libres a lo largo de la historia, debemos generar, por supuesto, mecanismos mucho más potentes de resiliencia y de adaptación a una realidad del cambio climático que impacta en forma creciente. Hoy estamos diseñando lo que se puede hacer, lo va a exponer la directora de OPIPA, y no voy a abundar sobre los detalles. Pero nuestro aporte en el Ministerio va a ser dejar una Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario donde los aspectos de adaptación están fuertemente expresados allí. Y nosotros precisamos, obviamente, planificar políticas públicas que más allá de las ya existentes, nos den una condición de adaptación mucho más potente para enfrentar la próxima sequía, que, dígase de paso, ya está anunciada, porque las tendencias climatológicas que tendrán que confirmarse, tendrán que confirmarse, no podemos apresurarnos, cada vez son más fuertes respecto de que la niña estará de retorno en la próxima primavera. Entonces, el Uruguay precisa una mayor infraestructura para enfrentar a esta situación. Tiene que tener disponibilidad de sistemas de riego en mucho mayor proporción. Tenemos apenas 2% del área productiva bajo riego y tenemos que cuadruplicar como mínimo el ritmo de incorporación de sistemas. ¿Por qué? Por lo que decía anteriormente. Si no podemos, porque no es que no llueva en el Uruguay, llueve en forma irregular. Y si llueve en forma irregular y después nos falta el agua, tenemos que almacenar cuando está disponible. Y tenemos que usar los cursos de agua naturales existentes, como el río Uruguay y el río de la Plata en su fase dulce, que prácticamente no lo explotamos. Y aquí quiero abordar también que tiene mucho que ver Naciones Unidas con toda la discusión referida al cambio climático en dos sentidos. Los recursos comprometidos en el Acuerdo de París por los países generadores de esta problemática, que son los países desarrollados, que siguen siendo los grandes emisores y que generan toda esta variabilidad climática, no se han hecho responsables del punto de vista de la transferencia de los recursos de los países que la vienen sufriendo. Y eso hay que decirlo en todos los foros. Y el segundo aspecto, que no tiene tanto que ver con esto, pero tiene que ver con una discusión también en el ámbito de Naciones Unidas, donde nos visitó recientemente la Directora General de la Revolución Mundial de Comercio, que estuvo este fin de semana con nosotros, compartiendo con el gobierno y con los representantes de Aladi como una organización de integración regional. En cuanto a la importancia que tenemos de abordar el capítulo agrícola, que ha sido abordado en forma parcial y sin los avances necesarios, sigue habiendo del lado del comercio un factor de proteccionismo creciente que ha determinado que en los últimos tiempos hemos retrocedido respecto a la liberalización de este comercio. Y donde también muchos países, influenciados por las realidades geopolíticas actuales, las distintas guerras, han tomado posiciones que van en contra de los procesos de liberalización y han restringido y han generado distorsiones al comercio que son crecientes. Y tenemos nuevas reglas que se pretenden imponer desde el punto de vista ambiental, que todos compartimos, todos estamos de acuerdo con la sostenibilidad. Lo que no estamos de acuerdo es que se utilice el argumento de la defensa del ambiente y la sostenibilidad para generar un nuevo factor de proteccionismo en el comercio. Nosotros ya tenemos suficientes barreras proteccionistas justamente originadas fundamentalmente de los países que han generado todo este problema climático y que quieren incrementar aún más con estos factores de restricción al comercio. No estamos en contra de cumplir reglas de carácter ambiental. Pero no podemos aceptar que se pueda generar a partir de las reglas que pretende imponer la Unión Europea, que además le están causando tremendos problemas domésticos con sus propios productores, un antecedente que nos vaya a generar un factor de proteccionismo que es más difuso. Porque ya con los temas sanitarios y fitosanitarios ya lo tenemos suficiente, por lo menos tenemos la ciencia detrás que nos dice, bueno, acá hay un factor científico y aún así llevan adelante ciertas políticas que no son aceptables desde el punto de vista de la liberación del comercio. Pero en el aspecto climático es mucho más difuso, es mucho más discutible los principios científicos que todavía están en proceso de estudio y de definición. Hay controversias muy grandes respecto a cómo se calculan los aspectos de las emisiones. Entonces yo creo que este aspecto de las ayudas, de las financiaciones de los sistemas de adaptación, pero fundamentalmente el aspecto de la liberación del comercio tiene que estar en el centro de la discusión. Y Europa, como se lo dijimos a sus propias autoridades, debieran generar, bueno, si realmente ustedes están tan preocupados con el aspecto de la producción sostenible, debieran determinar cuotas de acceso al mercado para aquellos productos que demostradamente y en forma consensuada surjan o emanen de sistemas productivos sostenibles. ¿Por qué es esto? Porque en definitiva, lo que tenemos, según dice Europa, que ellos están defendiendo el interés de sus consumidores. Y estos consumidores están dispuestos a pagar más, dicen ellos, por este producto. Y del otro lado tenemos un productor que precisa recibir una señal y un premio porque hoy no visualiza cuál es el beneficio de tener algún tipo de sistema de producción sostenible que a veces puede implicar o no una resignación de productividad. juntemos estas dos partes. No estamos pidiendo los recursos abundantes que siguen siendo distorsivos, de las ayudas internas, que se lo dijimos a la Directora General de Comercio, Europa todavía maneja más de 400 mil millones de dólares de subsidios en su sistema productivo, de los casi 700 mil que los países desarrollados le destinan a sus propios productores. Eso es distorsionante. De eso tenemos que hablar y se han negado en los foros internacionales a poder discutirlo, porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Si queremos combatir la pobreza estructural que tenemos aquí, buena parte se podría resolver, no con ayudas externas, condicionadas muchas veces, pero sí liberalizando el comercio, haciéndolo mucho más transparente y mucho más sincero. Así que, como diálogo de futuro, quería dejar estos aportes. El futuro del Uruguay evidentemente que está vinculado al desarrollo agropecuario y evidentemente que está vinculado a un desarrollo agropecuario que lejos de estar del lado del mal uso de los recursos naturales tiene que apuntar a sistemas más productivos y más sostenibles, para lo cual hay que trabajar mucho en conjunto, hay que trabajar del lado de la ciencia, hay que trabajar del lado de la capacitación y hay que trabajar del lado del estímulo a los productores que a través de un comercio más libre seguramente adoptarán medidas mucho más. Podemos mejorar nuestro desempeño sin ningún lugar de arnuejo que nos creamos que estamos en el pedestal de máxima sostenibilidad en nuestro sistema productivo, lo podemos mejorar, pero tienen que estar estos premios implícitos para que tengamos lógicamente un futuro que será mucho más venturoso para toda nuestra población. Muchas gracias.